Una vez que Atlético Madrid y Unión Deportiva Las Palmas estén de acuerdo, el siguiente paso es depositar la cláusula y yo espero que la próxima semana, lunes, martes, no más allá del miércoles, podamos depositar la cláusula y que finalmente Vitor Lolo podamos presentar el jueves o viernes. Tengan en cuenta que son jugadores que son propiedad de un equipo de fútbol, Maldonado, donde hay unos intereses de Maldonado, hay unos representantes en Argentina, hay unos representantes en Europa, hay unos representantes en España. Es la misma operación que hicimos con William José, sesión con opción de, no les quiero engañar, pero creo que hablo de un 15%. Mateo lo que tenemos es muchas peticiones de muchos equipos para poder cederlo, pero nosotros lo que queremos hacer es ponerle al míster el mayor o el mejor equipo posible en sus manos. Bueno, ayer se le comunicó por escrito a la ECA de Atenas que el chico va a continuar en Las Palmas, que no lo vamos a hacer.